Necesito de que te hagas cargo de la cuenta del licenciado Fernández, ya ves que es muy especial. Por supuesto, le me hago cargo, no se preocupa. Se me olvidó el teléfono, ahorita te alcanzo. Muy bien. ¿Qué está haciendo señorita Ofelia? Limpiando, señor. Limpiando. Se me olvidó el teléfono. Necesito que quede muy bien aquí, eh. Vamos a tener una junta por los abogados y necesito que esté todo bien. Limpiando. Hola Enrique, ¿cómo vas? Oye, estoy viendo que la nueva sirvienta está muy sospechosa. Creo que está tramando algo. Vamos a tener que ponerle una trampa. Sí. Mira, de seguro va a caer redondita. Necesito que me ayudes. Nos vemos en cinco minutos en la oficina. ¿Cómo es posible que no tengamos listo el juicio? Es en dos días. No creo que haya nada que podamos hacer. Lo mejor sería apelar por una sentencia más baja. ¿Pelar? No. Olvídalo. Bueno. Vamos. Espero que no tengas ningún contratiempo en la noche porque nos quedó una larga, larga noche. Claro que nada. Señorita Ofelia, necesito que limpiemos de una oficina. Sí, señor. Sí, señorita Ofelia, necesito que limpiemos de una oficina. Sí, señorita Ofelia, necesito que arregles muy bien la sala. Que se llevese la comida y que todo quede perfectamente bien. Sí, señorita Ofelia. Pero bueno, vamos. Gracias. 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 Hola, mi amor. ¿Cómo te va en tu super trabajo, mami? Muy bien, mi amor. Mira. Lo que estoy comiendo. Ve, qué rico. Wow, mami. Cuando me mejore, ¿vamos a comer todo eso? Todo eso y más, mi amor. Pero primero te tienes que poner mejor. Sí. ¿Cuándo vas a volver, mami? No sé, mi amor, es que aquí el trabajo es muy demandante. Tengo una mamá muy inteligente. Ay, mi amor, lo hago todo por ti, te amo. Eres la mejor abogada de todos, mami. Yo lo sé, mi amor. Pero, ¿qué crees? Ya me tengo que ir. Dejé unos clientes esperando. No, mami, no me cuelgues. Hace mucho que no hablamos. Quiero saber más de tu super trabajo. ¿Hablamos después, sí? Yo también te quiero. ¿Me puede decir qué es lo que está haciendo? Hola, don Luis. Perdón. No pensé que fuera a regresar tan pronto. ¿Qué es lo que estabas haciendo? Perdón. No fue mi intención, pero dame. Dame tu mentira. No, yo, yo vine aquí, yo, yo necesito este empleo, por favor. No me lo quites, yo lo necesito. Que me entregues tu mandil. No, no me lo quites, por favor. Y tengo una hija enferma, necesito una operación, pero yo lo único que hice fue decirle que su madre era una abogada exitosa, pero yo le juro, le juro, le juro que yo no me robé nada. Vaya ejemplo le das a tu hija. Entrégale a mi hijo. Andrés. Avísales a Recursos Humanos que ya llegó nuestra nueva abogada. Que preparen todo para que se involucre inmediatamente con el proyecto. Con gusto, señor. ¿Cómo? Fuiste tú la que hizo las aportaciones para el proyecto, ¿no es eso? Sí. Pues bien, yo necesito gente talentosa en mi equipo. Estoy seguro que vas a ser una excelente abogada y ya no vas a tener la necesidad de mentir. ¿Es en serio? Es más. De una delante de tu nuevo sueldo. Así vas a poder solucionar todo el problema de la operación que traje. Gracias. Perdón. Perdón. Vamos. Arreglate porque ya nos estamos hablando. No. No puede ser.